¿Qué tal Raiders y antagonistas? Hoy desde Mercury Steam os presentamos un tutorial muy rápido para contaros cómo funcionan las invitaciones o Parpel Tickets de Raiders of the Broken Planet, pues hemos notado que hay algunos jugadores con dudas en nuestras redes sociales y el foro oficial del juego. El proceso es muy sencillo, cuando ganáis una partida hay probabilidades de conseguir una invitación. Eso sí, solo pueden conseguir una invitación aquellos jugadores que posean al menos una campaña de Raiders of the Broken Planet. ¿Y cómo se usan las invitaciones? Tenemos que ser líderes del escuadrón o squad e invitar a un amigo o amiga que podrá jugar a una misión que nosotros sí poseemos pero ellos no. Esta invitación se gasta una vez consumida. Si jugáis a un nivel que vuestro amigo no tiene, ambos ganáis una recompensa que varía. Si el invitado es nuevo en Raiders of the Broken Planet, ambos ganáis 110 Mercury Points. Pero si el invitado o invitada es veterano, los dos obtendréis 5000 de oro. Y así es como funcionan las invitaciones o Parpel Tickets en Raiders of the Broken Planet. Gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el planeta roto. Gracias por ver el video.